...y la atención que son lo mejor que hacen la puerta de Juan Martínez... ¡GOOOOOOOL! 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 Gol de Boca Martínez Sergio Martínez otra vez Cruzó la cancha de 8 a 10 Mientras Tapia le puso un pase excepcional Martínez definió sobre la salida del arquero Bonano Rebotó la pelota en el portero de central Pero lentagónicamente la pelota se fue metiendo en el arco de Rosario Gana a Boca Sergio Martínez el muchacho de la comercial de Montevideo Hace negocio Pelota que toca en el área es gol Y Boca gana otra vez frente a central Cuando el partido se iba complicando Sergio Martínez Si prolijirá para definir en el área Y Boca que va Boca gana Boca 1 Central 0 Volvieron los 3 puntos Entró completamente libre Le pide Martínez si es gol Si viene para Martínez Vino para Martínez Tata tata cabaña El Beto se lo da de a 2 Entregó el gol a Martínez y a cabaña Muchacha uno de ustedes cualquiera Empuque esa pelota Toque esa pelota que es gol La corrida del Beto por la derecha Esa feta de talento enorme que ha descubierto Boca para ganar el campeonato del 92 El tiro cruzando el área chica Martínez puso el pie Era gol Pero le tocó la pelota Venía cabaña se acompañando Cabaña se llenó el pie de pelota El pecho de grito Salió compartirlo con toda la gente del riachuelo Y chas del riachuelo a todo el país En cada rincón se grita el 2 a 0 de Boca Los 3 puntos de ventaja Boca mata en los últimos 20 metros de la cancha Boca a 2 Rosario central 0 34 minutos del primer tiempo El Beto no lo vi ahora la pone para Carranza un poco tarde Pero igual tatatá, tatatá Tapó el arquero, tatatá Igual porque entró Cabaña ¡Gol! 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 ¡Gol Roberto Cabaña! ¡El guerrero internacional! Pasión argentina de Boca Grito guaraní El de Cabañas El abrazo grande de todos los hombres de Boca Fotógrafos que entran bajo paraguas Públicos que se conmueven las tribunas Boca toma el tercer gol anunciado Nació en un arranque de Carranza Tardó el vestido en verlo a Cabaña Que estaba libre entrando como número 10 Al final vino el pase Carranza exigido por el arquero Igual remató el arco de la pelota Pegó un bonano Buscó de nuevo Roberto Cabañas El guerrero internacional Ya sin ángulo Buscando la pelota sobre la raya de Pondo No se veía nada del arco Casi que un palo le tapaba el arco Remató de zurda con alma y vida Y en momentos en que el árbitro Marca el final del partido La gente canta por Cabañas Canta por Boca Entrega la gran emoción del campeonato Todas las manos del mundo Parecen acariciar la lluvia Acariciar la victoria Boca en 1992 Boca se va a la conquista del paraíso Boca se va al campeonato Lo celebra el estadio Repita el grito en todo el país Boca ya ha ganado Boca 3 Rosario Central 0 Un gol y un punto Tres goles, tres puntos Ventaja de Boca Grito apasionado de quienes Empiezan a sentirse seriamente campeones La ilusión se está convirtiendo en realidad Boca de tan flojo comienzo Aparece cada día más sólido Cada día con más postura de campeón Se va Central con la cabeza agacha Levanta los brazos Boca En la cancha y en la tribuna Justo ganador Justo líder Ahora sí Boca 3 Central 0 Final de la tarde Lluviosa y emocionante De la bombonera